Ahorita me siento muy contento, muy contento porque la cola está full, hay mucha gente participando, se siente la algarabía y la emoción de las personas al participar y eso a nosotros nos llena de alegría. Recuerde que hoy estamos nosotros frente a un proceso electoral no parecido a los otros, por lo tanto la gente siente la seguridad y la presencia de todos los factores políticos en esta inmediación. Nosotros invitamos a todo el pueblo del municipio García a participar, a unirse, a integrarse a los equipos políticos y a venir a conocer el nuevo proceso electoral. Tenemos una nueva forma de votar y por supuesto para que se ponga las pilas y activo y venga de la mano de su vecino, de sus familiares a participar. Nosotros el 21 de noviembre tenemos que demostrarle a este gobierno que contundentemente vamos a hacer un cambio radical no solo en el municipio García, sino en el Estado, nos desparta con el profesor Morel y en Venezuela entera. Nos mantendremos en cola hasta las 4 de la tarde que es la hora del cierre de los procesos electorales.